Tú me gustas, te quiero regalar mis versos, mami Tú me gustas, pero más tú con mis versos, mami Tú me gustas, deje lo tierno a lo perverso Todo lo que siento es para ti, para ti Diría así, tú y yo juntos abrazados enfrentándonos al bien y al mal Sin importar lo que digan porque nuestro amor es real El criterio de las masas simplemente nos da igual Estar pendiente de la vida ajena no suena fatal Tanto me encantas porque tu tiempo lo usas En adorarme y en llenar mi inspiración de musas Puede que estés loco, pero no pongas excusas Aunque no estemos en la playa, yo te quiero ver en truza Por el linda sí, no hace falta que te maquilles Amanece y te beso, antes que los dientes te cepilles Seré tu guardián, no permitiría que te humillen Tengo todo este cielo para que tu estrella brille Dispongo de las caricias que me pidas Las dimensiones de mi amor no tienen medidas Tú me gustas más que el flan, más que la comida Concédeme esta pieza y esta vida Porque tú me gustas Porque tú me gustas Te quiero regalar mis besos Mami, tú me gustas Pero más tú con mis besos A mí tú me gustas Deje lo tierno a lo perverso Todo lo que siento es para ti Soy tu caballero, tú eres mi doncella Antes de tocarme ya me habías dejado tu huella Tú me gustas mucho mami, mis ojos te ven tan bella La tarde es bonita, eh, tú eres más bonita que ella Te escribo mi poema con amor en un papel Porque me tienes que el alma alegre como un carrusel Disfruto de tu aliento caliente sobre mi piel Te ves y confundo tu saliva con almiba o miel Tú me gustas, me encantas, aquí me derrites La presencia de tus manos en mi cuerpo no me quites Cuando están tus ojos no hace falta ni que el cielo cite No sé quién habrá mandado a las flores pa' que te imiten Te estoy amando el corazón Es tu sonrisa mi inspiración Tú me gustas Te quiero regalar mis besos, mami Tú me gustas Pero más tú con mis besos, a mí Tú me gustas Deje lo tierno a lo perverso Todo lo que siento Es para ti Para ti ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Gracias por ver el video